... Bueno, creo que hemos arrancado un año bastante bueno, ¿cierto? Con la perspectiva de cosecha que hay. Aquí en Espo Agro 2019, ¿cierto? Hemos traído toda nuestra línea de productos, nuestra nueva tolva de 30 y 33 toneladas en cuatro ruedas iguales, las cuales se pueden aplicar cubiertas radiales de alta flotación. Esto es novedad, ¿no? Sí, este es un producto nuevo que nunca lo habíamos presentado. También con la incorporación hoy de la nueva tecnología en el rango de las cubiertas, donde se han incorporado cubiertas radiales, las cuales están preparadas para soportar el peso con menos libras, lo cual hace que trabajen, ¿no es cierto?, bien en agricultura de precisión y en la compactación, ¿no es cierto?, cuando están trabajando las tolvas. Seguimos también con nuestra línea, ¿cierto?, de tolvas, la de 30 y 33 toneladas en seis ruedas con su balancín autodireccionable. Hemos lanzado una tolva de 30 y de 33 con cuatro ruedas, 35L32, que presentan una muy mayor superficie de contacto, por lo que compacta menos. Y esa es la novedad respecto a la que manejamos actualmente con balancín que tenía seis ruedas. ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, es una forma de, primero, de seguir con la misma calidad, con las mismas prestaciones de la tolva, pero bajar un poco el costo de la tolva. Es un beneficio para el productor. Bueno, hemos traído un mixer simple y un mixer doble, ¿sí? Respecto al mixer simple, vamos a hacer una dinámica y hemos traído también una de grano grueso, de 24 surcos a 52,5 con Precision Planting, que es la novedad que estamos mostrando, y una de 37 surcos a 17,5 de fina, que también está en exposición. También hemos traído una embolsadora, Modelo Group, que lo que se diferencia de la embolsadora de grano tradicional es que tiene un sistema de percha, de bajada, y un operario solo puede colocar la bolsa y subirla hidráulicamente, y se hace muchísimo más simple, fácil y rápida la operación. ¿Es un sistema propio de ustedes? Es un sistema propio, sí. Bueno, un mixer, estamos trabajando el mixer simple de 14 metros cúbicos, el ERC 1600. Bueno, es un producto ya muy reconocido en el mercado, posee la misma calidad que el doble, o sea, todos nuestros productos se caracterizan por algo importante. Está todo sobredimensionado para que, en este caso, en productos como el mixer, que tienen alto desgaste, bueno, un detalle es el grosor. El grosor de la chapa es, si uno lo compara con el de la competencia, es un poco bastante más importante. Bueno, si bien tenemos convenios con todos los bancos, ¿no es cierto?, tanto Nación, provincia, provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires, con Banco Río, Galicia y Credit Hub. También tenemos un plan de financiación directo de Ascanelli, ¿no es cierto?, que a veces son 10 o 12 cuotas sin interés, directo de fábrica. Y también tenemos el plan, ¿no es cierto?, 25% mayo, 25 diciembre del 19, 25 mayo del 20 y 25 diciembre del 20, calzado a valor soja, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso nos está también permitiendo cerrar algunos negocios. Nos hemos avanzado con nuevos concesionarios, con la modernización de los mismos, con el mejoramiento de la imagen de los mismos en cuanto al marketing y, por supuesto, todo esto para mayor posicionamiento de marca, donde, bueno, donde estábamos medio flojos. Hemos avanzado mucho con Buenos Aires, Santa Fe, muchísimo hemos avanzado en ese sentido, gracias, por supuesto, a todo eso y a nuestros representantes, ¿no? Y estamos avanzando también sobre políticas de introducción de marca en zonas donde actualmente, bueno, como toda marca, estamos en inicios y, bueno, es un proyecto bastante ambicioso que tenemos para el año 2019, que eso, bueno, ya podremos ir charlando porque hay detalles que todavía no te puedo contar. Feliz de estar acá. Realmente encontré algo que me... No creía, honestamente, cuando viajaba desde Las Varillas hasta San Nicolás, encontrar el predio tan bien presentado, tan lindo y con una afluencia de público espectacular. Hablemos de la marca, hablemos de la zona de Las Varillas. ¿Qué significa representar a Ascanelli en toda la zona este de la provincia de Córdoba? Un orgullo, un orgullo, realmente una gran satisfacción de estar trabajando, en primer lugar, con la calidad de gente como son los hermanos Sergio y Roberto Ascanelli. Gente de Palabra, gente que es un honor trabajar con ellos. Y, bueno, aparte de eso, tenemos un producto de primera calidad, un servicio post-venta espectacular, gente de palabra y un precio acorde a la calidad. O sea, estamos trabajando muy bien. Y, bueno, estamos de a poquito generando o tratando de capacitar personas que ya pertenecen a mi grupo, al grupo de industria favorito, que, bueno, estamos invirtiendo en camioneta y, bueno, tratando de atender a todos los productores sin dejar de lado ningún tipo de queja. Recordarnos dónde está ubicado el concesionario y los canales de comunicación estarán al pie de pantalla. Pero, ¿dónde está ubicado el concesionario? En Las Varillas, provincia de Córdoba, sobre la ruta 3.